Pueblo de hoy Se habla con frecuencia de los derechos humanos Sin embargo, hay pueblos sin conexión con el mercado Sin acceso de agua y luz Sin libertad de expresión Y sin libertad económica No se puede hablar de paz En nombre de miles y miles de ancianos y niños que caminan descalzos Para que otros viajen en un juzo santo Hablo en nombre del pueblo oprimido Que no tiene un pedazo de pan para comer Hablo en nombre de los enfermos Que no tienen y no pueden comprar la salud y la medicina Hablo en nombre de los perseguidos políticos Que buscan la paz ¿Por qué son unos miseramente pobres? ¿Para que otros sean exageradamente ricos? ¿Por qué se les niega la dignidad humana y el derecho a la vida? ¿Por qué unos países poseen poder político y económico Y otros no poseen nada? ¿Cuál será el destino de este pueblo que no posee nada? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Estar ras las rejas? ¿Estar sin empleo? Este es el poder capitalismo sobre nosotros La explotación del capitalismo burgués neoliberal debe cesar Basta ya de un gobierno neoliberal burgués Basta ya de un nuevo orden económico internacional especulativo Que nadie se entiende Hablemos de un orden real y objetivos que todos comprendamos Yo no soy un profeta de la revolución Pero si quiero y queremos una paz Queremos resolver pacíficamente los problemas injustos del mundo y de nuestra sociedad El ruido de las armas Del lenguaje amenazante Debe cesar Las armas y las bombas matarán al enfermo Al pobre Al mendigo Pero no podrá matar El agobiante hambre Las enfermedades Y la ignorancia No podrá matar aún más La justa rebeldía del pueblo La justa lucha del pueblo La dignidad humana No podemos hablar de paz Y libertad Si se violan los derechos humanos Dentro de nuestro país Si nos quitan el derecho a la educación Si nos persiguen Si nos condenan Si nos matan en nuestras propias tierras Entonces Digo yo ¿Para qué sirve el Estado? ¿Para qué sirve el gobierno? Si no se hace nada ¿Para qué sirven las leyes? La constitución de un país Es por eso que a ustedes hermanos campesinos Obreros y profesionales Les digo que debemos consagrarnos civilizadamente A los problemas más agobiantes de nuestra era Eso es nuestro deber Y responsabilidad más sagrada de todos Porque la paz No se consigue con la democracia burguesa Sino con la lucha del pueblo Con la resistencia desde abajo Hasta la victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!